Música Amables televidentes los saludamos desde el canal 2, el canal de nuestra gente presentándoles una nueva emisión de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo Con don Rómulo Marín estamos conversando hoy sobre el fin de año, el fin de año de la empresa Cómo terminan las apuestas que tenían al principio y qué actividades principales tienen programadas En días pasados yo entrevisté aquí a una niña que usted tiene como administradora o líder comercial La embajadora Diana Marmolejo Ella, yo mismo aquí dije, usted tiene toda la pinta de canciller A usted hay que ponerla que sea eso, la embajadora, porque tiene como muy buena aptitud Para abrir puertas, para hacer alianzas y relaciones públicas y eso es lo que requiere la compañía Y ella nos hablaba de que estaban ustedes muy dinámicos en el centro comercial Río Cauca Nos explicó algunas cosas que ya estaban hasta vendiendo empanadas y jugos ¿Cómo se llama? ¿Rómulo Come? Rómulo Come Rómulo Come, entonces ya uno va allá, mientras compa los zapatos o va a las EPS o va al Superinter Uno viene y al punto, Rómulo Come, allí se toma su juguito o come su empanada que la están vendiendo ustedes Pero a ver, ¿cuáles son los planes que usted tiene con el centro comercial Río Cauca, Rómulo? Bueno, la verdad que nosotros queremos apoyar y ayudar muchísimo a la Comuna 21, Andrés Sanín, a todos estos barrios que están hacia allá De lo que tiene que ver con el centro comercial Río Cauca, que está en Andrés Sanín, hacia abajo ¿Qué queremos hacer allí? Ya hoy en día entraron unas personas de peluquería también Están las EPS, va a haber parte de unas cosas de la alcaldía Y queremos hacer de que ese centro comercial tenga la oportunidad de conseguir productos económicos Igual como se consiguen en el centro Sino que en el centro ya queda un poco como difícil de tanta gente De pronto, quisiéramos de que mucha de la gente de esa zona pudiera conseguir esos productos A esos precios tan económicos como se consiguen por allá Eso es lo que yo trato de hacer Tenemos en este momentico nosotros este zapato que se llama Cruz Verde Que es el zapato para las enfermeras, para las niñas de centros médicos Para las niñas de varias entidades de salud Donde le estamos dando el 30% descuento del 15 al 30 de noviembre Los esperamos para que conozcan ustedes el centro comercial Allá ya hay muchas EPS, hay muchas entidades que están haciendo cosas Para que ese centro comercial y la alcaldía Y Dios quiera que la gobernadora que conoce verdaderamente el centro comercial también Ya le demos un impulso para hacer de que este año favorezcamos a muchos niños A muchos jóvenes que verdaderamente necesitan esa oportunidad de ese centro comercial Allí también están haciendo varios edificios de interés social Al lado del centro comercial Río Cauca Están haciendo varios edificios, ya hicieron unos Están haciendo otros que están quedando muy lindos Y estas personas, el solo hecho de cambiarles el estrato Cada día van mejorando Y eso es lo que uno dice Si la gente actúa de mala fe Si la gente actúa mal Es porque ve esos ejemplos tan impresionantes Que se dan de nuestros mandatarios en un congreso donde ganan tanto dinero Discutiendo, peleando, no solucionando las dificultades que tiene nuestro país Gracias a Dios Allí se están haciendo unas cosas positivas y muy bonitas Y ese barrio, yo pienso que las carreteras, los parques Están mejor que el mismo San Fernando Cualquier persona se puede ir allá y se da cuenta O sea que cada día le vamos a brindar más confianza al centro comercial Río Cauca Para que algún día podamos decir Hombre, que lindo y que esfuerzo el que se hizo Porque las cosas a veces son buenas Cuando uno las hace con ganas, con esfuerzo Con ese deseo de hacer de que No solamente yo, sino muchos de los que están allí Están saliendo adelante Y ese es el interés de nosotros como fábrica de Calzado Rómulo Y como empresario Pensando más en dejar la platica aquí Que llevándosela para otro lado ¿Usted hace cuántos años está apostando por el centro comercial Río Cauca? Porque yo lo escucho a usted hace muchos años Sí, la verdad que yo ya llevo como 5 o 6 años He hecho muchísimo La gente me conoce Y como yo soy el presidente Yo soy el que tengo que nombrar A pesar de que tú fuiste el que me la nombraste Embajadora del centro comercial Río Cauca Pero eso es claro Verdaderamente esa niña Eso lo va a sacar adelante A como de lugar Le va a trabajar Le está trabajando Y cada día se le ve a ese centro comercial Esas ganas Ese ánimo De hacer cosas allá Los invitamos Para que nos acompañen Y les digo Colombiano compra, colombiano Si ustedes nos ayudan como pueblo Verdaderamente A sacar este país adelante Como dice John F. Kennedy Porque yo me baso mucho En la democracia de los Estados Unidos Porque tuve la oportunidad Como el presidente Duque De yo trabajar Y él estudiar allá Dice el presidente John F. Kennedy Yo no le estoy pidiendo Al país que me da a mí ¿Qué le doy yo a mi país? Y eso es lo que yo quisiera Que cada uno de nosotros Colocara nuestro granito Nuestro granito de arena Para decir Yo le voy a dar a mi país esto Yo vi hoy Y quiero felicitar también Al alcalde A la gobernadora Para la CBC No sé Estaban peluqueando Los árboles De aquí De la carrilera Estaban peluqueando Los árboles Es lo que hay que hacer Antes de que comiencen A ser cortos Para que se quemen Los electrodomésticos Antes de que tengan Que llamarlos Allá en Palmira Tengo yo En el barrio Zamorano En la droguería Zamorano En la 69 con 30 Un árbol Que está que se cae Que ha levantado La mitad del andén Ya lo he hecho Arreglar dos, tres veces Y no ha habido Poder humano Que me haga el favor Y me vayan allá A recortar ese árbol O hacer algo Por ese árbol Hacer algo Por ese árbol Antes de que se caiga Antes de que me vaya A levantar más la casa Pero usted no está invitando A cortar el arbolito ¿No? ¿Perdón? No está invitando A cortar el árbol Yo estoy mandando A ver qué se puede hacer Para evitar algún accidente Para evitar algo Porque ese árbol Ya está en una madurez A pesar de que está muy bien El árbol Pero está en una madurez Que me tiene levantado Casi más de 7, 8 centímetros El andén Y ya lo he hecho Arreglar como tres veces Pero yo no puedo tocar Los árboles Como tú dices Pero si los árboles Pueden hacerme el daño Que quieran Pero hay personas A las cuales le pagamos Nosotros en los impuestos Para que nos hagan eso Que fue una de las frases Que dijo El exalcalde O alcalde de Bucaramanga Que dijo Cuando le dijeron Que el gordito De los bomberos Es que Él dijo Y después le dieron la razón Porque cómo se va a subir Una persona de 120 kilos En una escalera A la carrera Y nosotros En nuestros impuestos Pagamos los bomberos Nosotros Nos sacan dinero Para los bomberos O sea que Qué bueno Que todas estas entidades Y instituciones Pudieran embellecer Los árboles O le den permiso A la gente Digan Vea Ordenen Arreglen Los árboles Ustedes mismos Ya que de pronto Pero yo vi Que hay unos aparatos Especiales Para deshojar Ahora esas ramas Las pueden utilizar Para residuos Para Eso en Alemania Lo utilizan Ese acerrín Todas esas cosas Lo utilizan Para hacer productos Aquí en Colombia Todavía estamos botando Todo Casi que en Alemania Buscarán cómo Estar peluqueando Y organizando Los árboles Porque requieren De esa materia prima Como aquellas personas Que sacan El caucho De los árboles Así se necesita Materia prima De esos árboles Y no hay quien Venga a cortarlos No hay quien los corte Eso primero Tienen que llamar Para que vengan a cortar Pero si uno corta Y si llega la policía O llega alguien A meterlo a la cárcel Bueno Vamos a A dar un giro Y nos vamos a ir Aquí a la fábrica Usted Hace mucho tiempo Yo le vengo Escuchando Que su meta Era llegar A la producción De 10 mil pares Diarios de zapatos Y estaba entre 6 mil 7 mil Pero no habíamos Logrado Que la empresa Topara esa meta Ya la cumplió Si ya gracias a mi Dios Y a los trabajadores Pues de la parte De la parte de ventas Que han tomado Un poco de conciencia También A pesar de que No ha sido Allí solamente Sino que han habido En varias partes Porque Lograr acomodar A 1200 Después de todas Esas plantas Y todo No ha sido fácil Pero ya estos días Ya empezaron a salir Los 10 Casualmente El sábado Estaba hablando Con una de las niñas Que no son 10 Son 12 13 y 14 mil Pares de zapatos Que tienen que salir De la bodega Para poder nosotros Acabar Con todo el producto Que tenemos En la bodega Para poder Quedar en paz También Alberto Hay empresas Que están muy Mecanizadas Y te digo Que a veces Ni es mucha La gente Que ocupan Pero si no es Mucha la gente Que ocupan Por lo menos Que ofrezcan Algunos beneficios Hacia entidades De apoyo Mientras que Logramos hacer De que Nuestra democracia Logre Emparejarse Mientras tanto Venía escuchando El tema De los judíos Y los judíos Donan Donan Y donan A instituciones Un 10 O un 20% A muchas entidades Para que ellos Sigan para adelante Sigan creciendo Y eso A mi me parece Que es lo más ideal Si ustedes van a ver Vuelvo y les digo Yo en el banco No tengo un peso Lo que yo tengo En los bancos Son deudas Deseos de pagar Y deseos de seguir trabajando Pero a mi no me gusta Dejar plata En el banco A mi no me gusta Porque la plata Debe estar circulando Funcionando Imagínese Que hacen Mil millones de pesos En un banco O mil millones de dólares En un banco Y la gente Aguantando hambre Esta no es la primera vez Que lo digo Es la segunda vez La plata en el banco No le quita el hambre No le quita la necesidad Tanta gente Que está muriendo Se está matando Se está asesinando Y como sabemos Aquí ya hoy en día Los muchachos Están buscando Cómo rebuscarse Y terminan Por cualquier Bobadita en la cárcel Pero hay otros Que por esas Bobadotas Tan grandes Están como Quien dice Queriendo Volverse a reelegir Es increíble Es increíble Ver una cosa Esa en un país Como nuestro Que es un país Tan rico Del cual Yo les digo Sinceramente No me voy De este país Porque este país Lo siento Y lo llevo En mi corazón Tengo 10 hijos De los cuales Todos están Camellando Gracias a mi Dios Han sido unos Camelladores Les estoy enseñando Y decía yo En un video Que tengo por ahí Que voy a ver Cómo lo hago sacar Yo le digo A mis hijos Que son de 4 madres Son hijos De 4 madres Esta sangre Que yo llevo Que es una sangre Indígena De 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 Boyacá Es una sangre Indígena Pero con mucha Virtud Muchas habilidades Desde joven Yo les digo A mis hijos Que se rebusquen Esa parte De la sangre Que tienen dentro De mi Y la combinen Con la parte De sus mamás Y vean Que cosa Diferente Más positiva Pueden ustedes Realizar La sangre Mía Hasta aquí Dio Por decir algo Esa combinación La llevan ustedes Higos míos Para que vean Hasta que punto Búsquenla Búsquenla Les digo yo En ese video Búsquenla Porque ustedes Van a quedar En este país Apoyando Y ayudando A la gente De bajos recursos Y apoyando A todo lo que Tiene que ver Con el desempleo En nuestro país Rómulo Usted estuvo Muy cerca A la gobernadora electa Clara Luz Roldán De hecho Estuvo aquí En su empresa En alguna ocasión Usted estuvo Con sus hijos Participando De muchas De las actividades De ella Y sé que la conoce Bien Y que ella Conoce bien Esta empresa ¿Tiene algún plan futuro Con la gobernación Por ejemplo De ayudarle A la gobernación Que con un grupo De empresas Se creen Como pequeñas Sucursales En algunos municipios O hacer Algún tipo De trabajo Para Con el SENA Quizás O con instituciones Técnicas Municipales Usted Ser un poco Como el mentor Para formar muchachos En esta industria De la zapatería Bueno Yo pienso Que eso Lo Yo en ningún momento He hablado Nada con ninguno O sea La verdad Que yo nunca Porque yo no lo sé Cómo se hacen Ni nada De esas cosas Yo nunca Le he dicho A un alcalde Necesito que me dé esto O necesito A una gobernadora Que me dé aquello No La verdad Que nunca Pero esta vez Yo pienso Que una de las cosas Que me interesa Muchísimo Es de que acá En Jumbo Haya un SENA Del cual Podamos Capacitar Muchos jóvenes A todo lo que Tiene que ver Con el calzado Con la gobernadora Clara Ahora De pronto Yo pienso Que lo mejor De todo Sería Que nos apoyaran Para que la carretera De aquí De Jumbo De aquí La carretera vieja De Jumbo Donde vive La nueva La gobernadora Dilian Francisca La actual gobernadora Pues estamos pasando Por decirte algo Yo hoy me demoré Me demoré Casi dos horas En llegar a la empresa Si yo salgo De la casa A las siete De la mañana Me demoré Como una hora y media Para llegar a la fábrica Porque están Arreglando la carretera Uno entiende Que la están arreglando Pero a mí a veces Me da tristeza De ver De que pareciera Que el tiempo No contara El tiempo No valiera Teniendo dinero Para que nosotros Los empresarios Los trabajadores La gente Los motoristas Los que vienen Con carga Ponerlos a gastar Más gasolina En un trancón Eso no es normal Y yo veo Que el día sábado Por la tarde Ya de pronto No están trabajando Los días domingos No trabajan Tenemos gente Para que puedan Hacer los turnos De noche Sin ningún problema Con unas muy buenas Señalizaciones Con unos buenos Planchones O sea Uno ha visto eso No es de que uno Sea inteligente Porque a veces La gente dice ¿De dónde sacan Estas cosas? No, es que uno ve Que en Estados Unidos Hermanos Si a usted Se abre una carretera Inmediatamente Pone todo lo que Usted tiene que poner Para que no vaya A ocurrir Ningún accidente Porque algún accidente Que aparezca Por error del gobierno O de la institución O de la entidad Que está haciendo La carretera Tiene que pagarle A la persona El accidente Y todas esas cosas Porque admite Una demanda Porque los impuestos De los vehículos Y de carretera Y todo lo que le cobran A uno Lo está pagando Y lo están pagando Con intereses Ese es un capítulo Del cual Yo quisiera Porque te cuento Ya Ya aquí se hizo En Jumbo Que también es Muy importante Que el alcalde Lo sepa El nuevo alcalde O el de ahora Si lo logran Hacer lo más rápido Posible Necesitamos Que haya Señalización En esas vías Para que por favor De pronto No estemos Como en trochas Porque yo le cuento Personas como yo Que andamos En un vehículo No vemos Las señales De tránsito Por aquí Ni por acá Los bombillitos Las indicaciones Eso Eso pareciera Que mates El que quiera Que no tiene Ningún problema Y hay accidentes Pero si hay Una fotomulta Mecánica allí Automática Electrónica Y yo digo Bueno El señor De la fotomulta Electrónica Que está allí Y esa platica Que se llevan A todo momento Para donde se va Que la inviertan Por lo menos En las cosas De las vías Yo me quedo Sorprendido De ver Hay mucha gente Para trabajar Yo veo Que hay tres máquinas Y yo lo decía En otro programa Para que Cogen esas máquinas Excavadoras De uñas Así Que están por allá En esas minas Y en vez de Traérselas Para acá Para algunos talleres Las cogen Y les echan Les ponen Una dinamita Y las explotan Sabiendo que aquí Las necesitamos Para Para seguir Bajando Toda esa Torre de loma Que tenemos acá Que nos tiene Frenados Necesitamos también Con el nuevo Alcalde Y la nueva Gobernadora Ver como Logramos Apoyar Para que Todo lo que Tiene que ver Con el tema Del tren Lo volvamos A recuperar O sea Volvamos a hacer De que este sistema Funcione Que es mucho Más Económico No sabemos De a dónde Salió El tema De que Es más barato Traer un Un vagón Un container En un camión Que traerlo En un tren O sea Eso no nos pasa Sino aquí En Colombia Yo digo La verdad Que me da a pesar Y Dios quiera Que algún día Y casi que se me pasa Esto No necesitamos Darle A nadie Un peso Pienso yo Nadie es un peso En la China Si ven ustedes Calzando ideas Con Rómulo Y ven ustedes El programa De Johnny Marine En Alemania Me parece En la China Johnny Marine En la China Hizo el comentario No necesitamos Pedirle plata A nadie Para hacer un puente El que tenga Plata Para hacer el puente Que se ofrezca Y diga Yo le hago el puente Así Así Y que se vean Las cotizaciones Allá en la China Hacen así Cuando se lo termine Me lo paga Si le queda bueno Y a satisfacción Y le dan Todas las indicaciones De las materias Primas Materiales Que van a usar En el puente Porque aquí En nuestro país Para hacer favores O para hacer No se que O como hacemos Para que Tengamos que decir Que vamos a licitar Licitemos Aprovechemos Toda esa tecnología Que tienen Estas personas Del Asia Para que vengan Y nos enseñen A hacer Trenes Sistemas de transporte Aéreo Terrestre Porque ya tienen Trenes A la velocidad Más rápida Del mundo Ya en este momentico Creo que esta gente Ahora Cuando hablamos Es que esa idea Ya no la puede pasar A mi me parece Extraordinario Usted Muchas veces Lo dice Que No se entiende Porque aquí Todo es como Paquidérmico Como lento Cuando en otras partes Es cierto La cosa funciona más Usted no podría Digo yo no Aventurarse A liderar Con un grupo De empresarios Con la gobernación Con la alcaldía El comenzar A traer misiones De empresarios Pero que se vengan A hacer cosas aquí Una temporada Como una especie De pasantes Empresarios Que ya estén jubilados Por ejemplo De China Empresarios jubilados De Alemania Empresarios jubilados De Italia De Holanda Que se quieran Venir a estar Un año Pero tomando A profesionales Jóvenes nuestros Enseñándoles Cómo se hacen Las cosas Para decir Que habíamos Esta cultura De que todo Se hace Como cuando Dios quiera Y cuando El sol Avanezca Eso Eso está Y creo que Pues no he vuelto A escuchar Una vez fuimos Con Jairo El dueño De Panaría Cuti Que lo quiero felicitar Porque también Está haciendo La tarea Como es Te cuento Que me Hubiéramos Gente así Como Jairito El de Panaría Cuti Que La plata Que de pronto Que le llega La invierte En esos niños En esa juventud En esos equipos De fútbol Ayudándolos A Que se vayan Aprendiendo A formar Todas esas cositas Son las que Todos quisiéramos Yo tuve Un equipo De fútbol También igualmente Fuimos campeones Fuimos campeones Calzado Romulo Quedó campeón Esas son las cosas Que nosotros decimos Que quisiéramos Que los empresarios Nos pusiéramos De acuerdo En ayudar A la juventud Yo digo Ahora en este Momentico No te pudiera Yo decir De que quisiera Como meterme A liderar Cosas Que de pronto Nosotros Estamos pagando Para que nos Hagan esas cosas Si Porque me voy A dedicar a la empresa Cuando yo digo Que nosotros Estamos pagando Para que nos Hagan esa labor Es que no Somos nosotros Los empresarios Lo que tenemos Que hacer La labor Son la gente A quienes Nosotros Pagamos los impuestos A quienes Nosotros Nos obligan A Perdóname A quienes No es que pagamos A quienes Nos obligan A pagar La fotomulta Los impuestos Los daños Las multas De todo Que nos Nos obligan A pagar Son los que Deberían De estar Haciendo De que Eso que Estamos pagando Si tú eres Médico Te pagan Para que hagas Tu trabajo Bien como Médico Si yo soy Zapatero Me pagan Bien a mí Como Zapatero Cada uno Cada uno De todos Nosotros Que estamos Ejerciendo Una función Desde el Presidente De la República Estamos cumpliendo Una misión En este País Y es De que Nos están Pagando Porque hasta Donde entiendo Ninguno De los Gobiernos Ninguna De las Personas Está haciendo La labor Gratis Que le pedimos A Dios De que Por favor Entendamos De que El deber De cada uno De nosotros En el puesto Que estemos Lo hagamos Como verdaderamente Debe de ser O sea Que sea El puesto Que se le Paga Que se Vea Verdaderamente El dinero De esa Plata Que nosotros Estamos pagando Que no se Pierda Porque ahí es Donde perdemos Nosotros Verdaderamente El dinero Pues De nuevo A don Rómulo Marín Hay que Agradecerle Por su Compromiso Como líder Empresarial Y como líder Social Líder Cívico En la ciudad De Cali Y en el departamento Del valle Puesto Que habla Desde su Testimonio Desde lo Que hace Desde lo Que vive Desde lo Que A lo Que se Compromete Y Definitivamente Habrá Mucho Que aprender De su Estilo De liderazgo De su Estilo De manejo Empresarial Para que sea Ejemplo De muchos Emprendedores Y de muchos Empresarios Que Seguramente Les falta Experiencia O les falta Visión Y que Entiendan Que El País Requiere Que Comprendamos Todos Que La Riqueza No es Únicamente Plata En el Banco Ese es El Mensaje Fundamental Que Don Romo Le está Dándonos La Riqueza Hay que Separarla De El Capital Dinero El Capital Dinero Es Un Medio Mediante El Cual Se Promueve La Riqueza Pero No es La Riqueza Como Tal La Riqueza Es Que Haya Gente Trabajando Que Hayan Niños Bien Alimentados Que Hayan Madres Gestantes Bien Atendidas Que Hayan Ancianos Bien Atendidos Terminando Su Ciclo Vital Con Dignidad Que Hayan Jóvenes Estudiando Que Hayan Jóvenes Trabajando Que Hayan Comunidades Que Puedan Transitar Tranquilas En La Calle En Los Parques Que Haya Iluminación Que Haya Acueducto Que Haya Alcantarillado Es decir Eso Es Riqueza No Es Otra Cosa Y Don Rómulo Marín Desde Su Empresa Nos Está Inculcando Este Discurso Hay Que Entender Que La Plata En El Banco No Resuelve El Hambre De Nadie Ni La Educación De Nadie La Plata Hay Que Ponerla A Trabajar Para Que Genere Posibilidades Para La Gente Eso Es Lo Que Dice Don Rómulo Marín En Calzando Ideas Con Rómulo En Cada Paso En Cada Día La Vida Es Una Carrera Córrela Con Comodidad Fábrica De Calzado Rómulo Más De Tres Décadas Comprometidos Con El Bienestar Para Tus Pies